¡La capital de los simios! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Buenos días, buenas tardes! Estamos en una nueva edición de... ¡La capital de los simios! ¡Aaah! ¡Cucú, cucú! En cuarentena. Esa fue la capital de las urracas. Pero mira, se supone que cada día va mejorando ahí, tratando de estar bien. Y pasan días como este. Cada capítulo un animal diferente. Donde la verdad, efectivamente, efectivamente. Es un simio diferente. De universo paralero. Paralelo. Exactamente. ¿Qué hablaremos después de ello? ¿Cómo está, Don Station? Bien, pues. Aquí a la distancia, saludándonos y encontrándonos una vez más. Como decía... Efectivamente. ...el querido Raúl Matas. ¿Y ustedes, cabrón? ¿Cómo están? El querido Raúl Matas. Bien, bien acá, Don Fancho. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ipo, cabrón Julio? ¿Tan amoroso como siempre, Don Fancho? Te quiero, profe. Se dice desvirginado por el popó y la boca le queda donde mismo. Exactamente. ¿Cómo está, Ipo, cabrón Julio? ¿Cómo está, Ipo, cabrón Julio? Bien, pues. Don Fancho, ¿y ustedes? ¿Cómo han ido? ¿Cómo van a ver su pega? Aquí estamos. Cansado, weón. ¿Sí? ¿Quién te manda a trabajar 12 horas diarias? Blat es blata. Tiene que agradecerle al Pulento que tiene 12 horas de trabajo. Claro. Gracias, Pulento. Pero también tenemos que saludar a nuestro gran amigo. ¿Alguien? Por supuesto, pero... ¿A quién más va a ser? A Rolandino. Rolandino y PTV. ¿Por qué? Porque es la nueva forma de ver televisión. Rolandino dijo que te perdonaba. Sí, se mandó un patinazo a un Fancho. Hola. El podcast pasado. Así que Rolandino... ¿Qué pasó? Dijo que le perdonaba el patinazo. No, sí. Rolandino dijo que te perdonaba por... Porque le habías dicho que no tenías IPTV cuando sí lo tenías. Ah, es que no me acordaba. Tanto que trabaja, tanto que trabaja que no... Ahora me acordé. Cuando me robó la suscripción. Pero si él no tiene... Ahí me acordé. Si él no tiene tiempo de ver a Rolandino, nosotros sí. ¿Por qué? Porque tiene más de 4.000 canales de Latinoamérica en vivo y del mundo. Incluidos todos los canales de premium de cine, deportes, adultos y más. Contenidos BOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten que abro su demostración de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, contratando el servicio van a tener un descuentito ahí con Rolandino. Para más información o consultas, al WhatsApp más 569-7869-0812. Repito, más 569-7869-0812 y Rolandino los va a estar atendiendo con gusto. Rolandino y PTB, la nueva forma de ver televisión. Excelente, un fuerte aplauso. Excelente, un aplauso. ¿Y qué tenemos para hoy muchachos? Claro que sí, tenemos bastante noticias. Pero como siempre, como siempre, es la segunda vez que lo hacemos. Vamos con nuestra cortina de noticias. Coronavirus, cifras actuales. Gobierno entrega 2 millones y medio de cajas de mercadería. Que venga copete, que venga copete. Gente del bosque. Sala a protestar por falta de alimento. ¿Comunista infiltrado? Carabinero baleado en Cerrillos por Lumpen en Barricada. ¿Cuál Lumpen? Empresa de Light Proyecta Imágenes en Torre Telefónica. Se leía que vuelva a Bielsa. Mujeres acusan, suministros médicos votados en sitio heriazo, que no voy a quedarse en la casa. Estúpida y sensual, Katy Barriga. Más estúpida que sensual, pero... Y... Los periodistas lo hacen de nuevo. Laza con firme existencia de universos paralelos. Ay, no digo yo. Eso tenemos para el primer bloque, muchachos. ¡Yuhu! ¿Cómo vamos, profe, con las cifras actuales del coronavirus? Coronavirus, coronavirus. La besa en las manos, hágalo seguido. No baten los ombligos. No baten los ombligos. Coronavirus estamos, pero... Batiendo récord esta semana. ¡Yuhu! 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 No podíamos ser menos. Imagínense que se reportaron 3.536 nuevos casos. Ya estamos hablando de que estamos a nivel... A nivel OCDE. Ya estamos a nivel mundial. Dentro de los países más ricos y más destacados del mundo, estamos ahí. Estamos en el top 10. Lo que no hicimos en la Copa Davey. 38.000 casos activos. 65.000 total de contagiados. Ahora sí que no podemos cooperar con Europa. 673 fallecidos. Que si lo miramos desde un punto de vista lógico, tenemos 65.000 contagiados. 673 fallecidos. Un 1%. Mírate. A ver. ¿1%? Sí, un 1%. Un 1% de los contagiados... ¡Ah, no! Así es que se están confirmando algunas teorías que decían que esto podría ser incluso un tongo. No estoy diciendo yo que sea un tongo. O sea, los muertos están ahí. ¡Tongo virus! No tengo virus. Los muertos están ahí. Pero se dice que del resfrío común hay un 6% de gente que muere. Entonces... Es que es todo tan extraño. Le están diciendo que le están dando demasiado color al coronavirus. ¿Cómo para qué...? Es que no hay noticia, pobo. Sí. Es que... Bueno, el drama es que... ¿Tan todos en la casa? Entonces no hay forma de que nosotros sepamos, y la ciencia cierta, de que el ambiente puede dar otra enfermedad. Ahora estamos como en la duda. Si todas las enfermedades que existieron fueron muertes de coronavirus o de los fríos o de cualquier otra cosa. ¿Cualquier enfermedad respiratoria va a ser coronavirus? No... No sé. Pero igual es extraño. Es extraño. Imagínate. Te da coronavirus. No tenés síntomas. Que es un síntoma. Sí, po. Los asintomáticos. Después te da fiebre. O no te puede dar fiebre. Tenés tos seca. Te puede dar diarrea. Es rara la weá. Sí, po. Oiga, profe. Pero por ahí... También se supo que... Casi todas las muertes las estaban pasando por coronavirus. Un hueón atropellado. Estaba para el loli. Pero... Ah, pasémoslo por coronavirus. Un cabrón chico que lamentablemente ha tenido una enfermedad ya prácticamente terminal. Llegó al hospital. Pasémoslo por coronavirus. Y suma y sigue. Que entonces sería menos la cantidad de muertes por coronavirus de las que se está declarando. Cuando todo el mundo está diciendo que Chile está ocultando a los muertos. Es que el papeleo es más fácil. Así no hay que hacer la autopsia. Exacto. Vamos venenando a gente. Total, se muere de coronavirus. Hay que agilizar el sistema público. Claro. Pero de todas formas que la preocupación del gobierno, más que sea un 1% de letalidad que baja, y menos mal que baja, es que todos los desgraciados no se contagian al mismo tiempo. O sea, ya vimos que en algunas comunas se les fue de las manos la cuestión. En el Gran Santiago tenemos contagiados, pero hasta por si acaso. Imagínense que solamente ayer 3.049 contagiados fueron de la región maruguitana. O sea, casi todo. Casi todo. Entonces, lamentablemente, la gente es más porfeita. No se puede decir de otra forma. Todos somos coronavirus. No, vos nomás. Yo nomás. Exacto. Entonces, el maldito coronavirus que nos tiene a todos encerrados en la casa, sin poder hacer compras. Oiga, profe. Pero exactamente lo que dice usted. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir grandes o no? Bueno. De algo hay que morirse. Pero el gobierno, en una acción heroica y bastante comunista, la verdad. ¿Qué quedamos, profe? Es que eso de el asistencialismo. Bueno, pero bueno. Entrega 2 millones y media. Volvimos a que este programa sea facho. Pero es que esta es una cosa que está haciendo el gobierno. Usted lo dijo un día a 2 fachos. La capital de los fachos. Ok, nos quedamos ahí. 2 millones y media de cajas de mercadería. Muchos desde la oposición, desde la izquierda del país, estaban alegando de por qué no le entregaban esa misma plata a la gente. La misma plata de la mercadería, de las cajas. Entregársela directamente a la gente y que la gente viera en qué gastaba la plata. Y yo dije, uy, pero qué liberal es este hombre. Qué capitalistas se nos volvieron como los zurdos. ¡Qué bien! Yo me la gastaría en copete. De hecho... Siga, Station. Yo me la gastaría en copete. Me hace falta un cartón de cigarros también. Y no sé, es que compraría pancito. La pensaría. De hecho, George Jackson se la entregó a él mismo. ¿Este güey no reparte la güey para los demás? Maricón Julián. La depositó en la cuenta de su partido. Grande bomba. Visionario. ¿Todo un visionario, don Bomba? Por supuesto. Hasta hoy nos tapa la boca. Claro. ¿Qué es lo que incluye la famosa cajita de mercadería? Por acá lo tengo. Le lleva, le lleva. Dos kilos de harina de hornear. Bueno, con la capital de los cintos ya sabe cómo hacer pancito. Nos faltó enseñarles cómo hacer fideos, pero eso ya es para un nivel un poquito más avanzado. Lo voy a pasar por hoy. Dos kilos de azúcar. O sea, nos quieren matar de diabetes. Este gobierno. Está ahí güey. Con toda la bebida que tomás en el pico. Oye, pero es cero. Es cero. Bueno, cero de bebida. Oye, debería haber traído por lo menos sucralosa o stevia. Por lo menos, po. Ya no quería ir chía. Claro. Tres unidades de fideos de 400 gramos. Está bien. Tres unidades de tallarines de 400 gramos. Oye, ¿cuánto dura el fideo? Depende, cocivo, cinco o seis. No, pero el paquete cerrado. ¿El paquete cerrado? Cuatro o cinco años. Sí, es que no más. ¿No dice con seis meses dura en agua? No, es para que te lo comáis y después tienes que comprar otro. Pero son alimentos no perecibles, entonces tenés para rato. Tenés para rato. Ya. Dos kilos de arroz largo. ¿De grano largo? Grano largo, supongo, sí. Que sea largo. Una caja de té de 100 unidades. Espero que no sea la rendidora. No tengo nada contra de té. Esas bolsitas que había que dejarlas secando en el techo. Hay varias aplicaciones para las bolsitas de té. Sí, sí. Me acuerdo en Vallecito. Quitan las ojeras. Me acuerdo en Vallecito. ¿Qué es Vallecito? Vallecito, en el Cerro Provincia, kilómetro 7, Camino Afarellón. En Santuario de Naturaleza. Hay que caminar como dos horas para esa huella. Hay que caminar como dos horas para llegar arriba. Ex-Santuario. No vayan porque ahora no hay agua. Ex-Santuario, ya no hay agua. Pero allá, como bien dice Fancho, si tú eras bueno para fumar y se te acababan los cigarros, no harías llegar y salir a comprar. Tenías que organizar una expedición para ir a comprar. Porque no había migros que te dejaran para allá. Dos horas por lo bajo. O sea, cuatro horas de ida y vuelta. Por lo tanto, uno aplicaba bolsita de té. Y había dos formas de hacerlo. Uno rompía la bolsita con mucho cuidado, sacaba el té que estaba adentro y hacía el cigarrito. O dejaba secar hojas de maqui. O incluso, ya cuando uno ya estaba más o menos medio, en el mismo papel del té, donde viene la bolsita de té, que algunos tenían en papel, lo enrollabas y con eso tenías tu cigarrito de té. O el orégano. O el orégano. Claro que el orégano es un poquito más tóxico. La pal de las dos era más tóxica, fumar té también era terrible tóxico. Vos sos tóxico, guau. Estás dando esos datos, culiados. Es que por eso me acordé de para qué más te puedes sentir en el té. Era terrible tóxica. Muy tóxica. Ay. Hay tomado vodka con té, profe. ¿Y quedaba rico? Sí. No, quedó como... Aguardiente con jalea, profe, también. A todo esto, siempre que me acuerdo de eso... Saludos, Sergio. Chiste interno. Historia real. Voy a contar esa historia. Sigamos. Continuemos. Dos latas de atún. Uno más probable en agua desmenuzado. Una botella de aceite. Seis unidades de salsa de tomate. Un kilo poroto. Un kilo de lentejas. Un kilo de garbanzo. O sea, con eso ya tenéis palmé. 900 gramos de leche en polvo. O sea... Ya sabemos ya que hay mucha gente que no tiene polvo. Lo único que le queda es la leche. Oh. Oh. ¿Por qué me irás a este hecho? Oh. Son malos. Dos latas de jurel natural. Un envase de sal fina yodada. Una caja de puré de papas deshidratado. Una bolsa de mermelada. Un litro de jabón líquido. Un litro o kilo de detergente. O bien una mierda. No nos trajo la botellita de vino. ¿No? No. Pero supe que había alguien que estaba reclamando. ¿Quién? ¿Epidemia? Epidemia, por supuesto. ¿Quién más? ¿Dónde epidemia? ¿Dónde epidemia? Dijo que cómo era posible que el gobierno no repartiera toallas higiénicas. Si son de primera necesidad. ¿A qué sirve el huay? Esas huay se comen. La toallita nueva también. O la toalla nueva. Hace un cototito. Pum, pa'entro. Chumpa'entro. Como tampón. ¡Ah, lo has hecho! Esa puta que absorbe, güey. Y después tenés paltecito. ¡Ah! ¡Mía! Dicen que tiene sabor a fanta. ¡Ah, ya! Buen cochino. No he llegado tanto, güey. Tú fuiste el chavancho, macho, güey. Oiga, cabros. Pero... ¿Ustedes creen que con toda esta mercadería va a estar contenta la gente del bosque que salió a protestar por la falta de alimento? Porque tenían hambre. A pesar de que había más guatones que nosotros. Cuando tengo hambre, me como una olla. Me acordé de ese meme, no sé por qué. No sé por qué. Esperancita. Reclamando por los alimentos. Gente del bosque organizada. O sea, ese día hubo actos vandálicos organizados en los cuales la gente llevaban una semana de cuarentena. Y la gente salió a decir que tenían hambre. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Cachaste que se pitearon una hueá debastible? Sí, en lo blanco. ¿Por el hambre? Sí, el gas es fundamental para comerse. Sí, hay que comer gas. Se comían los galones, sí. Se comían los balones. Eso, madre. Y después la quemaron. ¿Y por eso quedaron así? No, y estando en cuarentena, estaban todos los desgraciados en la calle. Y estaban organizados por un famoso prócer de la izquierda revolucionaria chilena. Por supuesto, amigo de Epidemia y de la señorita Vallejo. Claro. ¿Cuál es el nombre usted le tiene por ahí, profe, o no? No, no encontré el nombre. Matón Lalo parece que se llama algo así, pero... Se lo doy. Se llama Eduardo Leibatero. Y es el famoso tío de El Cangri. ¡Ah! Ya todo calza, pollo. Todo calza. ¿El finao? Por supuesto, el finao. El que murió en sospechosas situaciones. ¡Lichoso! Exacto. Les cuento... Les cuento algunos datitos de este hombre. Póngale, póngale. Es cliente habitual del Servio de la Región Metropolitana. Tiene tres propiedades, ninguna es un hombre, weón. Dos vehículos. Cuando murió el Cangri se paseó por todos los patinales y programas foranduleros. Se ha sacado fotos con epidemia, con la señorita Cariola. ¿Ya? Y está creyado por haber amenazado de muerte a un guardia municipal. Es el comunismo que me gusta. ¡Claro! ¡Esa! Es que es para mí. Es el comunismo que va a sacar adelante Chile, weón. ¡Sálvate sola! Exactamente. Y ahora anda diciendo, ¡tengo hambre! Así que este desgraciado es el que está organizando la protesta ahí en el bosque. Imagina tú, qué bonito. Para los que todavía piensan ingenuamente que de verdad la gente del bosque tenía hambre. Señores y señores, todo esto estaba orquestado. Después, a las dos de la tarde, empezaron protestas en otros lados. Y a las nueve de la noche hubo un gran cacerolazo. Bueno, no fue ni tan grande. Pequeños cacerolazos en el centro. Donde la gente ya estaba chata y decían, ¡ya, pues cállate, concha, tu madre! Esto no era así. Ahora, profe, pero hay que ser realista. O sea, yo entiendo que todo puede estar orquestado. Pero de que a la gente se le está acabando las lucas, se le está acabando. Sí, es verdad. Viene el... No hay seguro de San Santía que dure 100 años. Viene el ingreso mensual de emergencia, que es un moco. Son 65 lucas un mes, 55 loros y 45 loros. Nada. ¿Y tú cachás que las deudas no esperan? No, las deudas no esperan. Tenían que pagar el cable, el internet. ¿No querían cuarentena? Tomá. Tomen cuarentena. Tomen cuarentena. O sea... Es que no estamos en dictadura. Es re fácil decir, oye, cuarentena total ahora, cuarentena total, piensen en la salud. Pero ojo, ninguna cuarentena ni todo que queda son medidas que sean sanas. Son medidas de control. Yo creo que la gente en sus cabecitas, locas, imaginaban que el gobierno decretara cuarentena total en todo Chile. Nadie saliera y a cada de esas personas le iban a dar 500 lucas todos los meses. Claro, así como para que se... Para que se costee. Vamos, presidente El Salvador. Y no hay bolsillo que aguante. Como lo que hizo el presidente El Salvador. Bukele. Bukele. Ese culiao. Se tuvo que desdecir, si eso lo comentaba hace unos programas atrás, que el mismo se tuvo que desdecir porque jolapura cagaron esos ahí. Y todo el mundo subiendo a Facebook su foto y el discurso. Que ojo, era bonito el discurso. Nada que decir. Era lindo. Era precioso. Era impracticable. Impracticable. Pero por eso te digo, yo le tomaron ese ejemplo y lo querían aplicar acá a Chile. Claro. No se puede... Ahora, la pregunta. También me pregunto cosas. Dale. También le pienso. ¿Todo Chile está con coronavirus? ¿Cómo todo Chile? ¿Y cada región de Chile tiene algún coronavirense? Sí, la que tiene menos es Aysén, que tiene ocho casos. ¿Isla de Cuasca? Isla de Cuasca tiene. Tiene dos o tres. ¿Cómo llegó a Isla de Cuasca? ¿Cómo llega a Isla de Cuasca? ¿Cómo llegó el virus a todo Chile? ¿En agua? Andan... Si tienen aeropuertos internacionales, llegan muchos turistas también, entonces... Comprando comida china. Comprando comida china, claro. ¿La Antártida? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué chistes? ¿Pero no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, en la Antártida no, porque el bicho se muere con grados bajo cero. Así como con sopa de pollo también. ¿El virus no se moría con el calor? ¿Con sopa de pollo, tipo? Es que con el calor extremo. Si usted se toma una sopa de pollo hirviendo de una, se quema la triaquia y mueve el virus. Pero se salve del coronavirus. Exacto. ¿En la Antártida o en la Antártida? Ambos, dos. Si, las dos formas están correctas de ser. Gracias. Porque el oro es ártico, en el norte. Y Antártida, o Antártida, en el sur. Oye, cabrón, tengo una pregunta. Pregunte. Esto, cuando salieron los del bosque a protestar por la falta de alimentos también, ¿fue el tema de las barricadas en Cerrillo, donde valieron un carabinero? Efectivamente. ¿Pues el mismo día? Sí, unos días después, se pelean a un paco en el brazo. Que los locos de entremedio de los blogs, esos blogs tan bien pensados para la clase trabajadora chilena, esos blogs tan bonitos que todos suelen entrar, te dan ganas de llegar a tu casa. Efectivamente, en Cerrillo, se pelean a un paco de unos maleantes, lumpen, narcos de agresivo, que estaban ahí también, organizadamente, haciendo barricadas cuando deberían haber estado en su casa. Pero ese paco, ¿fue baleado? ¿Fue muerto? ¿O solamente está herido? No, está herido en el brazo. Ah, pero está bien. O sea, partamos la base que estábamos en cuarentena total, no debería haber habido nadie en la calle, están haciendo barricadas y disparando en la carrera, o sea, no hay nada bueno en eso. Pero estábamos en Chile, vos profes, hable de acá, en realidad es de acá. Ah, ok, estamos mal. Bueno, en todo caso, sí, lamentablemente, sí, tan mal como que empresas que trabajan para el gobierno, después estén criticando al gobierno. Extraño, ¿no? ¿Cuál empresa? Y con la plata que uno pone de sus impuestos, los hueones van a proyectar real. Empresa de Light Lab, es la que proyecta las famosas imágenes en la torre telefónica. D-Light. Empresa que trabaja para el gobierno. Entre otras cosas, partieron colocando imágenes de Camilo Carrianca en la Plaza de Italia. Ah, esos son los que proyectan hueás como el hambre. Exacto. Ayuda. Chúpenlo. También. Eso. Eso mismo. Y les colocaron en fondo blanco y ellos colocaron en contrato. Sí, les dispelto. Ay, qué lindo. Sí. Pero para poder proyectar eso, tú tienes que conectarte en un lado. Yo vi en una parte que salía que habían arrendado dos camionetas y tenían hasta las patentes de esas camionetas. Entonces, la verdad, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen que tener permiso. Para poder proyectar eso, ellos tienen que tener un permiso en la municipalidad. No me... Esos permisos que hubiera dejado él. Exacto, no me extraña. ¿En qué caso sería Alessandri o Matei? Puede ser. Aló. Matei... Yo le he creado a He-Man que no estén cosas truchas. A menos que ellos... No, que no le da el ángulo. Para proyectar desde Recoleta, para la torre no alcanza a dar el ángulo. Todo llega ahora. Bueno, que... Yo me acuerdo que la otra vez estábamos en la casa de un amigo y luego sacamos un proyector, lo colocamos en la ventana y colocamos películas porno y lo proyectamos en los edificios al frente y se veía clarito. En todos los departamentos. ¡Qué lindo! Pero era un historia cortita, así que... Lo dejamos ahí. Así que el gobierno sigue... Mira, no sé si esto será un balazo que se pega en las patas del gobierno o que el gobierno de verdad quiere que se proyecten este tipo de imágenes. ¿Cuál es el fin? Exacto. ¿Cuál es el fin? ¿Del fin? ¿Una nueva constitución? Ese es el fin. ¿Y nos va a beneficiar esa nueva constitución? Por supuesto. ¿No? Ese es mi piñera. Sí, pues después vamos a... ¿Va a quedar la firma de él? La constitución del 2020, la constitución de Piñera. Piñera, culiao. Mira, del 2022. Exacto. La Piñera la va a firmar justo antes de... Y le dio el poder a los comunistas. Que no haya ni un presidente. Bueno, concha de tu madre. Bueno, tú hay que putearlo. Así es. Dígale algo a usted, don Fanchón. ¿Qué le diría si lo tuviera en frente a señor Piñera? No, porque después me censuran. Después me dicen no, 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 si están tocando pato, concha. Le va a dar sus cinco segundos. Tiene sus cinco segundos de confianza. No, dejé volar ahí nomás, pa' después. Bueno. No voy a insultar a ese perro culiado sarnoso conche suave. Hijo a la mil reputas. Ojalá que lo chubo. Tan, 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 tan. Ahí, profe, usted tiene que editar y tiene que poner esa música. No, claro. Bueno, así es como malgastan también estos proveones la plata de nosotros y también votan sus ministros médicos en el sitio de veriazo. Por ahí salió un video. Oye, las mujeres acusan, Paul. Sí, pues. De votar sus ministros médicos. Sí. Como siempre, las mujeres zappiando. Son entera zapa. No pueden quedarse en la casa. había bolsas de diálisis y que estaban por vencer para el 2021. Chafler. Y eran más de mil bolsas. Así como... El problema es quién votó eso porque acusan de que siempre faltan insumos médicos y ahora se encuentran que están votados en la calle. Es como a cuestionarse quién los votó y con qué finalidad también. Algunas personas dicen que el mismo laboratorio fue porque si bien esos tenían una fecha de vencimiento para el próximo año habían salido partidas malas. ¿Qué es lo que eran? Eran sueros para diálisis. sueros para diálisis. Ah, el suelo dura como dos años. No, pero yo decía fecha de vencimiento de 2021. Exacto. Vaya, ok. No digo ni una web. Pero si fue la misma empresa que los votó ¿la empresa tiene que tener el tema de desechos industriales? Tefancho que trabaja en un rubro similar ¿cómo lo hacen para votar los desechos allá? Hay una empresa de reciclaje. Todo material merma se llama para que sepan los hueones. Se vota y al final para que ustedes sepan el suero es agua con sol. Perdón, agua con ¿con sol? Agua con sol en aquel maldito mal paso. El suero es agua con sal. Y eso es todo. Bueno, el tema es que el plástico se resigla. Todo lo demás se bota. Nada sale de la empresa. Así que esa bolsa de suero no deberían haber estado afuera. O sea, en teoría no debería haber sido la empresa que la haya votado. Ellos tienen su mecanismo de recolección de... Por lo menos mi empresa tiene ese mecanismo que es de reciclaje. Muelen el plástico y lo reciclan. Viene otra empresa se lleva el plástico y lo reciclan. En caso de que por ejemplo este suero llegue a a esa empresa que compra estos suministros y llegue por algún defecto mal a toda la huevada lo mismo esa empresa se preocupa de desechar esa huevada. ¿Cachai? Botando las historias. Esa es culpa de la empresa que compró. Entonces hay que perseguir a la empresa que haya votado porque había versiones que efectivamente estaban hablando de que eran desde los mismos consultorios y le vamos a decir que las versiones decían que eran los funcionarios de la salud que para jugarle chueco al gobierno de turno estaban votando los suministros para después reclamar y decir que no había suministros y ponen enja que algo es que es estúpido es estúpido porque como te dije es agua con sal y es suero no tiene sentido votarlo ¿Pero que tú le vayan a inyectar agua con sal así que tú preparás ahí en un carrito no la inyectar? No claro tiene su su aplicación también es estéril porque va con agua bidestilada que es más purificada de lo normal que consumir pero es que entonces ¿cuál sería la lógica? de haber votado sus suministros si estaban buenos yo tampoco no lo entiendo ¿cómo se lo robaron? ¿cuándo cacharon que era esa cuestión que no le servía la votación? la misma lógica la gente encuentra la hueá y no opina no cachan la misma lógica que ha tenido el gobierno para por ejemplo dejar vencer toneladas y toneladas de leche para que otros chicos hueón en una bodega y no repartirla yo me voy por la segunda teoría digamos de que esta hueá fue una hueá de los mismos funcionarios de salud que votaron esto simplemente para que hubiera un poco más de escasez de suministro nada y para poder tener un tema y poder hablar ahora disculpa como dato esto no no salió de acá que no salga de facebook por favor cuando empezó esta hueá yo no sé de buena fuente ustedes saben que empezaron a escasear los suministros como mascarilla las vacunas y fue porque el gobierno le quitó la mitad de su suministro a la empresa que hacía el producto médico por eso todas las empresas estaban abastecidas con cierto porcentaje el gobierno le quitó la mitad de todo eso las vacunas y toda la hueá para qué para suministrarlo a los propios empleadores del gobierno salvese ministros políticos etc etc funcionarios públicos en general o solamente alta cúpula yo sé que hasta alta cúpula eso me dijeron lo sé de buena fuente mira yo la otra vez escuché que ya ahí saquemos el croche al tiro ay voy a sacar la manguera mira en el patio la otra vez escuché que habían unos soldados que estaban imputecidos porque los capitanes en vez de repartirle a la a la tropa mascarilla y cuestiones se la estaban guardando para ellos para entregársela a su familia entonces si era si era bastante potente eso si es potente si en mi empresa se pelea la mascarilla imagínate donde en realidad no las tienen yo digo son mascarilla son desechadas las pescadas en las botas deberían ser más baratillas pero las ven como si fuera un billete bien lucas así como las hueas pasó sin pena ni lo vi el chiste oye como la cática barriga si no como la cática barriga pero no ella ella es un chiste en si después de la pausa no si yo creo esa es excusa para ir al baño profe si usted ya sabe que el esfínter no funciona ya anda culiado vamos a una pausita muchachos nos vemos a la vuelta más capital de los siglos ya volvemos con más la capital de los simios estamos de vuelta una vez más en el programa que le gusta a la gente que sabe cómo se siente ¿cómo se llama? la capital de los simios hurracas unida jamás serán vencida ahí salió bien sonó como trabajadoras sexuales bien hay jugado ahí bien ahí bien ahí hay jugado ahí corte 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 está hecho el zape pero ¿quién más zape? eres estúpido y sensual Rolandino por supuesto el zape zape de la forma de ver televisión por cabrón más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento cabrón al contratar para más información y consultas al WhatsApp directo de Rolandino más 569-78-690812 repito más 569-78-690812 y Rolandino los va a estar atendiendo recuerden Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión que mejor regalo para el día del padre muchacho que mejor regalo que contratar Rolandino y PTV y decirle mira viejo ahora voy a tener que dejar de pagar toda esa cuenta cara que tenía ahí con el con el cable ahora solamente con el internet conectado tiene Rolandino y PTV con todas las plataformas y con mucho más canales por supuesto obviamente adiós Amazon adiós Netflix adiós Disney Plus adiós todos los demás aquí viene Rolandino exacto muchachos y se nos quedó pendiente del primer bloque simple estúpida y sensual que a ti barriga así es ¿qué hizo esta vez la señorita barriga? no tengo idea que me apuntáis a mí ah hizo algo con el estúpido sensual Spider-Man claro hizo como mira si hubiera estado el Harlem Shake en TikTok si hubiera estado el Harlem Shake hubiera sido como un Harlem Shake porque de primera sale como con el estúpido sensual Spider-Man así como conversando hablando de temas de alcaldicia y de repente la imagen se corta y sale el Spider-Man de cabeza y ella como con una tabla de apuntes pegándole en el trasero ¿era el verdadero estúpido y sensual Spider-Man? era el de royal estúpido y sensual Spider-Man esas nalgas son inolvidables ese culo es de él lo que lo puede asegurar incluso incluso él después pidió perdón a toda la comunidad porque salieron todos a criticarlo ya que vos no eres del pueblo que venís a meter con esa loca que entera falla loco ya no es que la nuera la vine el próximo presidente loco ya no wey exactamente vos estabas en primera línea y ahora te fuiste con ella la vendiste y cosas por el estilo se vendió el sistema ojo que claro estúpido y sensual Spider-Man estaba como en un programa del once de televisión en el baile una cuestión así bailando por un sueño parece que era o el baile algo así y obviamente todo el mundo criticando de vuelta la cativa rija porque en vez de estar haciendo cosas para la comuna está haciendo tonteras no sé la verdad es tan corto el video que no sé si le habrá quitado tiempo al caldicio ahora ¿por qué estaba con el tubo de sensual Spider-Man? no sé ¿sabes lo que me da lata? ¿qué? que tú hagáis un video y después te pidáis disculpas no, si lo hiciste a su hume sí, solamente por ser popular populista culiao así como perdóneme por pensar perdóneme por hacer un video ya me pagaron pero igual perdóneme no creo que lo hayas pagado ahora la pregunta del millonés ¿por qué estaba la cativa rija con el estúpido ese solo Spider-Man? ¿y qué tiene weón? no, me refiero a que estaban haciendo juntos o sea había algo de algún show que iban a hacer por streaming para la comunidad para la comunidad no sé a ver ¿cómo se llama el estadio que está cerca de la plaza Maipú profe? el estadio Bueras donde jugaba el glorioso Santiago Morning ya ahí nomás tranquilo en ese estadio se han hecho artes ferias de anime donde ha participado la cativa rija yo creo que en alguna de esas también llegó el estúpido y sensual Spider-Man habló con ella y tal vez mejor iban a hacer algún streaming alguna transmisión se acordó para hacer un video hicieron esta weá fue eso y ahí quedó capaz hay que ver cuál era el contexto en el que estabas junto pero bueno si vais a hacer un video no te chispas atrás no eso es de Samodio si estúpido y el maricón de Spider-Man si porque al final la cativa una mujer y le dejáis toda la responsabilidad a ella que la alcaldesa es la que tiene la figura de autoridad y le echáis la culpa a ella no sabéis maricón esa weá es de puto lleno de puto sol estúpido y ese sol Spider-Man asume que fuiste nomás exactamente y la weá es una humorada si le fueron 7 segundos como eso así como fue una humorada también lo de la NASA pobre NASA le llegaron miles de correos pidiendo explicaciones y que los pediristas no los compraron oye ¿qué pasó con eso? mira a mí también me sorprendió mucho la noticia que la vi por primera vez en Polimetro el día martes o miércoles que decía NASA confirma la existencia de universos paralelos y yo dije hasta que Lelo por fin lo consiguió después de Gingo tuvo su propio universo y no pues después pensé el hueón de Gingo el de pelo amorado es el Lelo supongo vamos es el mejor color del profe amorado amorado es que no quise decir amorico amariconado dilo hueón se enamorado fleto culiado y le gusta la cabezula está fanchado hueón mejor ¿tú lo pensaste? lo pensé pero no lo dije no acá Publimetro y después incluso cayó la tercera TVN y todos los demás cayeron pero digo ¿qué onda periodistas que salieron de la Plapacuan? periodistas que salieron de la Universidad del Mar locos que no corroboran fuentes en ningún momento la NASA hizo ningún descubrimiento la noticia original partía de una publicación del año 2018 2018 por loco por eso hay que comprobar la fuente claro decía que posiblemente después de un experimento que se hizo en la Antártica a través del descubrimiento de un Mount Tau que es una de las partículas elementales que estaba girando al revés decía que podría ver la existencia de un universo paralelo que estuviera girando con el tiempo al revés que el nuestro pero lo plantearon como una teoría ni siquiera lo hizo la NASA fue el equipo de investigación de la Universidad de Columbia ¿de Columbia? de Columbia entonces ¡Masha, Chuchen! entonces todo lo después un diario gringo no un diario británico el que cambia el posiblemente por sí, se hizo y y todos los medios compraron periodistas basura tienen que asegurar la fuente por eso me dio entre rabia y risa cuando leí la doctora oye, profe una consulta ya que estamos el 21 de mayo y si en este universo paralelo Fratz se me ha caído en vez de haber saltado como dice la la historia a lo Baradit a lo Barachit ¿Baradit se ha caído? sí te acostumbró los porrasos en el libro de Baradit Fratz perdió con Galactos después se metió a Terminator y ahí salvaron a Hitler cuando estaban a punto de conquistar España no y en su biografía Fratz estuvo ¿cómo se llama? en el hospital de huérfanos de Pony en la colina de Pony por supuesto fue amigo fue amigo de Tom Sawyer claro sí una Baradit del día que uno le pida pero que en todo caso a veces la historia la historia real por así decirlo o lo que se logra buscar es más fome de lo que de lo que uno parece de lo que parece todo lo que pasó el día 21 de mayo en la época en 1879 fue una tragedia pero brutal imagínense que el día 20 de mayo estaban todas las cuadras chilenas con dos buques más que poderosos el Cocker y el Black con calada la Goleta Magallani y varios más y parten hacia la ciudad peruana del Callao a buscar a la escuadra peruana del Callao woman del Callao tiene mucho la dijo el Marco tiene mucho la mujer calladita la mujer del Callao woman del Callao woman del Callao esa es la que nos gusta a todos a mi me gusta la que tiene con Paula Bucado ya pero volviendo al tema van a buscar a los barcos más poderosos de la escuadra peruana con la mala suerte de que en medio de la noche se cruzan los barcos peruanos iban por la costa y los barcos chilenos iban por Altamar ah pensaron lo mismo claro entonces cuando llegan los barcos peruanos se encuentran con la covadonga y la esmeralda dos barcos de madera todo torreja picante contra dos acorazados una lancha menos un buque una cuestión así una cuestión así ahora el barco propiamente tal de madera es mucho más alto y grande los acorazados son bajitos bajitos chiquititos los que han ido a Talcahuano a ver el Huascar se van a dar cuenta que hay un buque chiquito baja línea de flotación pero cuál es la gracia de eso que puede pegarle a los barcos que son mucho más grandes y partirlo en dos no como a Talma la Noche pero eso te gusta la idea fundamental de esto claro era una por esmeralda claro la por esmeralda la partieron en dos y no era una película porno ¿cuánto sabes? pero está en equis video Huascar vio la esmeralda así ese día o sea el día 22 de mayo cuando llegan las primeras noticias ¿ah no? fue el 21 21 de mayo fue el combate ¿usted sabe cuál es la diferencia entre combate y batalla? ¿usted que fue militar? ¿no? no combates en mar batallas en tierra toma Mitch Mitch para que sepan para que sepan si por eso el combate naval el naval es una redundancia ah por eso la película se llama Battleship combate naval toma seguimos y no batalla ah y después sale la segunda parte que es batalla buena la aclaración la aclaración profe cualquier se me junta las dos películas con distintos nombres y al final hacer la misma hueá pelear con el bien profe ya la cosa es que para el día me voy a colocar en la situación imagínese usted la gente en Valparaíso el día 22 de mayo lo único que sabían era que el día 21 de mayo la esmeralda le habían dado una paliza y se había hundido ¿qué año fue eso? en 1879 no existía en ese tiempo donde Valpo no se me daba en la esquina no en Valpo no se me daba en la esquina en ese tiempo no no había olor a harina era multicultural pero no no existía esa olor a harina para la gente que no es de Valpo es olor a estación central en la mañana bien fuerte a toro mazote claro también es olor a bellavista también que hay de repente a Chucrepan Sur 5 de la mañana 6 es un olor fuerte a orina sí efectivamente claro entonces estos locos el día 22 ya les llega por telégrafo la noticia de que la esmeralda se había hundido y que y que la independencia iba persiguiendo a la covadonga y que entre el huáscar y la independencia iban a hacer mierda al puerto del paraíso vaya uno vaya uno entonces la gente claro una cuestión así y a los dos seguido la gente en Valparaíso echó a correr fortificaron el puerto porque en cualquier momento aparecían los dos grandes barcos para su sorpresa a los dos días aparece la covadonga y todos quieren así como ya ya este huevón que pasó y desde la covadonga donde van a salir los primeros comentarios obviamente ensalzando de que el combate es punta gruesa un barco de madera todo torreja le gana una batería de hierra y como bueno fue épico esta cosa sí que es épica más que el combate naval de quique que se conmemora el heroísmo de pratt pero lo que hizo cóndel fue netamente estrategia él tenía un barco mucho mejor que la esmeralda o sea podríamos decir que cóndel debería estar en los billetes de 10 lucas todo el rato todo el rato se lo ganó con crece gracias a carlos cóndel chile gana la guerra ese día se ganó la guerra así de así de así de te torrezaste en vano carlos cóndel coloca a francotiradores en la punta del barco en la en la en la en la popa en la la prueba de la de adelante en la popa de la de atrás porque el otro barco que era más rápido pero era más pesado porque era de fierro y vos entonces el barco se le intentaba acercar y el la independencia que era el el mejor barco de guerra peruano tenía un cañón adelante entonces cada vez que se iba a acercar a alguien para dispararle un cañonazo a la covadonga llegaba el los francotiradores chilenos pum y mataban al soldado entonces mantenían a raya ese cañón el único el barco tenía carnet de cañones pero el único que le servía era el cañón de la punta porque lo iba persiguiendo entonces ¿qué es lo que hacía el barco chileno? se metía a aguas poco profundas entonces el barco peruano tenía que frenar irse un poquito más adentro y empezar la persecución recordemos que el barco era mucho más rápido que el barco chileno entonces el barco chileno era como ¡arráncate mierda! ¡ay! ¡ay! me van a pillar me van a pillar ¡cúchale! ¡ay! entonces llega un momento en que van pasando por punta gruesa y en punta gruesa había el barco chileno rosa la quilla que es la parte de abajo del barco rosa con una roca incluso se escucha así como ¡ay! y Carlos Condel dice aquí se fregaron que en ese tiempo decirse fregaron era un garabato fuerte ay que que eso es que eso es, que vulgar se tiraron los chuchis sumares se le caíen los audífonos para que veáis la brutalidad del fenómeno Condel dijo acá se tiraron los chuchis sumares fueron buenos como esa roca no estaban en las cartas de navegación ninguno de los dos barcos sabía que existían por lo tanto el barco chilero incluso frena un poco el barco peruano que lo venía siguiendo muy cerquita le pega el espolonazo el espolonazo es que la parte de adelante del barco sirve para destrozar los otros barcos el topón y de hecho estaban tan cerca los barcos unos de otros así como rozándose que cuando pasa esto el barco peruano pega el choque los marineros se tiran al suelo y una vez que pasa el choque el barco se estremece completamente y todo ¡Viva el Perú! 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 ahí dijeron ¡Sienta el choque! ¡Choque! 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 El único problema es que de repente empiezan a ver que el barco chileno comienza a alejarse y que el barco de ellos se ladea y queda hacia un costado claro se subieron encima de la roca y como quedaron encima ¡Chocaron! ¡Pero con la roca! ¡No con el barco! Entonces con todo el impulso que llevan porque iban a toda velocidad no alcanzaron a frenar nada chocan contra la roca se suben arriba de la roca y el barco encalla y se cae de costado y el barco chileno ¡Buena gente! así como el virus buena persona se da la media vuelta se coloca de frente y en vez de rescatar a los soldados que se habían caído al agua que ya están en ellos comienza a cañonear al barco pero con todo ¡Es el chileno que me gusta! ¡Oh! y los desgraciados pasándose por buena parte y tratados ¡No! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Cañonas limpios! Nada anda recogiendo prisioneros hasta hasta que de repente van cachando que en el norte se ven humos y uno dice ¡Conches! ¡El huascar! ¡Arrancate mierda! ¡Wa! Y el acuadonga aprieta cacheta y se va al paraíso ¿El huascar qué es lo que hace? Ve a su barco amigo ahí parado, botado dice ¡Puta, qué juegón este loco! el comandante Moore que era comandante inglés porque el barco era nuevo él estaba enseñando a los peruanos como ocupar el barco y se lo pitea de hecho el loco le hacen un juicio de guerra y para la anécdota va a morir cuando los chilenos atacan el Morro de Arica pero en ese momento Perú pierde uno de sus mejores barcos de guerra que tenía Chile pierde la emeralda que era un barco de madera todo torreja por lo tanto el Huáscar rescata a todos los soldados los marinos que estaban en el agua y se devuelve a Ziquique para hacer reparaciones de rutina y él también quema el barco, la independencia para que Chile no se apropie de él o los restos que quedaban como trofeo que cruel el destino que después se va a tomar el mismo barco Huáscar como trofeo, pero bueno ¿por qué entonces nosotros celebramos el Día de la Gloria en Navales? ¿por qué celebramos el Día de la Gloria eso? ya no puedo producir es que ya no se celebra el combate en Aldequique siempre ha sido Día de la Gloria en Navales y son Gloria en Navales ¿por qué? más que más porque un barco chico torreja piñufla también pero con la capacidad que tenía el Carlos Condel logró pelearse el mejor barco de guerra ¿y por qué digo que ese combate definió la guerra en total? ¿por qué? porque Chile tenía dos buques que eran superiores el Cocran y el Blanco en Calada intactos y Perú se quedaba solamente con uno y ante esa desventaja de que Chile ya pasaba a tener un 50% más de poderío militar fue cuestión de tiempo hasta atrapar al Huáscar y que más encima al Huáscar lo capturamos y pasó a manos chilenas o sea que íbamos con tres barcos cototos contra cero barcos los peruanos y así fue súper fácil transportar a los a las tropas a los campos de batalla y no tener que pasarlos por el desierto también y ahí fue fundamental ahora ¿qué es lo que hace Prat y por qué es tan importante? vos que ojo aquí hemos hablado de Carlos Condel ¿por qué es tan importante? Prat en este caso sabía que su arco ya valía hongo ¿y vos? siempre el barco de Prat tenía de las tres calderas tenía dos calderas fundidas o sea le pasan el barco más penca a Prat que tenía Chile y ese barco estaba haciendo el bloqueo de Iquique o sea impidiendo que y que los peruanos comercializaran salitre ya recordad que en ese tiempo era peruano entonces está el barco ahí y llega el Huáscar y la independencia entonces la independencia persigue al a la Cuodonga como sabemos y el Huáscar comienza a cañonear a la Esmeralda no se le quiso tirar de buena ya primera porque pensaron que la Esmeralda tenía torpedos por el costado entonces si el barco va y le pega el polonazo iba a explotar también el Huáscar nada de huevas entonces prefirieron acercarse y dispararle pa 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 cañonearla el problema es que los marinos los marinos peruanos se nota que no eran padres ¿por qué? porque ningún cañonazo le ayuntó a la Esmeralda los locos con mala puntería y eso que tenía una batería arriba una torre que giraba en 360 grados o sea podían acomodarse como quisieran para disparar y ningún le hacía daño bueno eso dice el logro histórico es que son las mismas crónicas que dice el mismo Miguel Grau y los que están en tierra entonces coinciden ahí es donde se va escribiendo esta historia pero profe consulta disculpe que lo interrumpa con tanto de frases que educado fachón claro siempre station los relatos o las historiadores peruanos cuentan lo mismo dignamente como usted lo está diciendo de la parte chilena coinciden los relatos excelente pregunta desgraciado si eso estoy las fuentes que nosotros tenemos para el combate de Abel de Guique fundamentalmente van a ser tres y de tres lados distintos primero es para que no se llegue que uno cuenta la hueá a su manera claro Grau que era el comandante del Huáscar que es el que le escribe una carta a Carmela Carvajal y él también en su bitácora cuenta como fue el combate la segunda fuente son soldados chilenos y esta es la menos confiable ojo los soldados chilenos que sobrevivieron al hundimiento de la emeralda recién van a ser entrevistados entre ocho y diez años después entonces entre lo que ellos comentaron que pasó que eran todas versiones distintas es como los evangelios los evangelios son todos distintos pero cuéntame acá es la misma se hace se arma como un misterio oficial entre comillas de lo que dijeron el famoso discurso de Pratt capaz que no haya sido el mítico que dice muchachos hoy la contienda es desigual nunca se ha reado la bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de que sea si yo muero en combate mis oficiales sabrán cumplir con su deber eso en teoría es una construcción que se hace después porque cada uno de los marineros lo recordaba de distintas formas a lo mejor de verdad dijo salta en culiado o se muere uno lo interpretaba de su manera como que fue heroico y saltó claro quien fue el maricón que empujó como que lo pensó como te he dicho perdón dijo quien fue el maricón que me empujó también entonces dentro de esta es la segunda fuente que tenemos y la tercera fuente es de los medios extranjeros que estaban en Iquique el New York Times y el y el un diario de Londres existía el New York Times el New York Times existía en ese tiempo sí que retrataron y de hecho hicieron famosa esta guerra a nivel estadounidense y europeo porque vieron mucha gente incluso salió dijeron ah mira tempranito va a haber un combate vamos a verlo y esperaron un festín de hecho los primeros las primeras acciones peruanas como Iquique era peruano todos aplaudiendo como eh saquemos al invasor bravo 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 carajo me sacan estos chilenos de acá las primeras bajas de paloma también y cuando comienzan desde tierra comienzan a traer unos cañones y a dispararle al barco y esos disparos de cañón de tierra fueron más efectivos esos fueron los que causaron las primeras bajas en el barco entonces la esmeralda no le quedó no hay que moverse todo por tierra es más dañino claro pato sape eso me han contado entonces la esmeralda se comienza a mover y cuando la esmeralda se empieza a mover para alejarse de la línea de disparos de tierra el huáscar obviamente se da cuenta que no hay torpedos alrededor de la esmeralda y decide ir a espolonearla el huáscar es un barco que tiene una muy baja línea de flotaciones muy bajito en comparación con la esmeralda entonces la única forma de ganar ese combate la única forma y esto creo que es súper claro porque es la única era la única si la esmeralda cañoneaba al huáscar no le hacía ni cosquilla porque era un acorazado blindado por lo tanto las balas le rebotaban no había forma de que disparando iba a ganar la única forma era saltando al barco enemigo matando a los soldados y tomando el control del barco apoderándose del barco a lo pirata a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua saltemos la carfia vamos con el cuchillo en la boca así literalmente mateme al fondo y mirademe yo no hablo ni grito claro literalmente era esa la forma que tenían de poder tomar el barco ahora que es lo que pasa en el primer polonazo Pratt se da cuenta que viene el barco y que es la oportunidad que tienen le dice a sus oficiales que estén atentos y a uno de los niños que dentro de los recuerdos que están de los marinos uno de los niños de 12 años que era el clarinete que era buena para la corneta entonces le dice que él tiene que tocar el zafarracho de abordaje que es una tonalidad especial que los marineros saben entonces al escuchar eso todo espada al cuello o sea espada a la boca y saltando al barco enemigo corvo a la boca corvo a la boca y saltando que es lo que pasa que cuando choca el barco viene una descarga de ametralladoras por parte del huáscar y de de balas que se metían a más de 100 personas al tiro y se metían al carchico entonces el carchico no alcanza a tocar el zafarracho de abordaje Pratt al ver que nadie va que no hay un zafarracho salta con dos o tres personas más que alcanzaron a verlo de hecho Pratt logra llegar hasta la torre de mando cuando recién lo matan si hubieran saltado todos lo más probable es que en una de esas la emeralda se hubiese hundido igual porque el primer choque ya era para verlo hundido pero hubieran tomado el barco enemigo obvio se hubiese dado una carnicería brutal entre el barco pelea cuerpo a cuerpo se salvaron pero no osculeados Grau al ver esto porque obviamente le dijeron que se rindieran muchas ocasiones y los chilenos no se quisieron rendir por una parte sabiendo que la covadongue iba arrancando es como ya pelea conmigo yo aquí aguanto todos los combos mientras sé que la otra puede tener algún mínimo mínimo grado de que no una de esas gane chileno porfiado desde tiempo antiguo claro entonces ya la gente que estaba en la costa que empezó a ver como los cuerpos estaban ahí tirados que el mar se empieza a cubrir de sangre de tripa porque los balazos no era que la gente explotara sino que te desmembraba inmediatamente si te pillabas una bala de pecho te partieras bueno entonces el barco lleno de sangre y todo y nos estaban a una distancia muy grande que llegamos digamos que las balas eran como el puerto de una pelota de fútbol si entonces imagínate que esa podía traspasar a 5 o 6 locos en línea así que ahora para ustedes ahuelo a basculiado aprenden un poco de física añade eso y te hace mierda aceleración un poco de torque también de eso y gorro y gorro mucho gorro mucho gorro el chive ya está feliz la cosa es que la distancia entre un barco y otro estamos hablando de varios metros de diferencia entonces saltar a la cubierta de otro barco igual era era brígido se te podía quebrar una pata era como caer de una distancia entre uno y dos pisos Pratt era atlético Pratt era atlético sí tenía 31 años y le ponían entonces se supone que él según las crónicas de Grau ahora él logra matar a dos marinos peruanos saca su pistola y ahí uno le pega un balazo y después le pega otro en la cabeza donde lo termina de matar de hecho si tú ves el Huáscar tiene el lugar así como como el SSI así como la figura marca así como aquí murió Pratt lo tiene así como marcado no me subió al barco pero lo he visto en fotos nunca he ido a Talcahuano la verdad soy pobre pero para tomar ah sí prioridades obviamente prioridades la historia es bichula no es que nunca he tenido la oportunidad de ir a Talcahuano eso sí la cosa es que Grau al darse cuenta de que podían volver a abordar el barco vuelve a pegar unos segundos polonazos para acabar luego con el barco y partir a ver al oro a la esmeralda sí picharse la esmeralda rápido y le hizo mierda ¿murieron todos? no de hecho le pega tres polonazos en el segundo polonazo ya saltan como 20 al ver a Pratt y imagínate los locos están viendo ahí que imagínate le están matando a esos capitanes y ellos no pueden hacer nada mira mira como estaban de caliente entonces se logran juntar todo y saltan al barco pero con la sorpresa que ahora sí los peruanos ya tenían un batallón de fusileros que estaban en cubierta y cuando van saltando y se los pidieron a todos se prepararon sí ahí está el sargento Aldea que había tomado el mando y por eso hace mucho sentido mis oficiales sabrán cumplir con su deber dentro de la arenga de Pratt que el que quedó al mando que fue sargento Aldea salta también al barco y que en el fondo la única forma de ganar es vamos todos saltemos la esmeralda la esmeralda le pegan un tercer cañonazo la clásica foto donde está un día como de costado pega un último cañonazo después de más de 4 horas de combate cuando el combate debería haber durado media hora ¿cuánto duró? más de 4 horas a las 12.10 del día del día la esmeralda se hunde con la bandera arriba que eso ya es más poético así como no se rindió nunca así como wow el Huáscar obviamente recoge a los heridos Grau hace los trata bien tiene un buen gesto así que lo rescata lo rescata y después va y ve que los chilenos no habían hecho lo mismo con el otro barco así que pero él un caballero le manda todas las cosas a Carmela Carvajal de Prat que también después le responde una carta bastante emotiva así como eran otras tiempos eran otras guerras de hecho Grau nunca creyó en la guerra como tal él estaba retirado y tuvo que volver al servicio bueno hay escaletas de historias dentro de la guerra del pacífico que las podemos dejar el techo está bien que no la larguemos no está bien que sea el especial 21 de mayo esto es es que hay historias que son a veces entretenidas o contar de distintas formas pero me gustó después Grau cuando perdió la guerra puso una empresa de las factos y adoquites y creó los adoquites y Grau claro según el libro es que yo leía para ti por eso yo le digo yo sé de toda esa historia eso explica muchas cosas Condell tiene su banco entonces eso es bueno claro fue una financiera después de eso logró hacer el ¿cómo? puso una financiera más que un banco porque él daba préstamos una financiera ¿verdad? sí esa wea oiga punta gruesa punta delgar eh punta gruesa ahí fue donde estuvo donde Condell se manda el hábense que iban a hablar de mí ella era punta delgada no al contrario el combate punta gruesa que ocurre el mismo día el 21 de mayo como decía va a ser catalogado como el verdadero triunfo y el que va a dar el fin de la guerra o sea la guerra después se va a alargar durante 3 años en una carnicería inútil que no no tenía mayor sentido ah pero porque punta gruesa y donde se hizo pero si te lo expliqué ya Condell posible cuando encalla la independencia disculpa profe esa es punta gruesa ahí donde encalla es en punta gruesa te escucho y no te escucho claro eso es lo que hace un mal paso sí pero esto es anti-weme me estoy disfrazando del weón que pregunta está bien está bien sí está bien sí porque nos falta el weón que te escuche el relato sabe que todo esto fue en alta mar pero tú hiciste punta gruesa y esto fue en otro lado no o sea punta gruesa está Iquique y punta gruesa se encuentra como a unos 80 kilómetros al sur de Iquique ¿viste? te faltó eso buen punto muy buen punto sí porque eso fue lo que alcanzó a recorrer el barco antes de pilarse la independencia porque para los buenos quienes no saben dicen el 21 de mayo Arzuro Prat dice Díaz no trabajó el culiado porque era feriado era feriado claro entonces para los buenos quienes no cachan historia y yo he escuchado muchos peruanos yo he escuchado muchos peruanos que dicen oiga chepe o sea chileno carajo que es lo que usted celebra si celebra una derrota carajo que viene aquí a celebrar el 21 de mayo no y vos que así aquí a buscar trabajo peruanos en culiado con chubales no, 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 no no diga eso no diga eso perdón lo que uno les dice y como te quedó la punta gruesa donde quedó la independencia ¿y la guerra del pacífico? la guerra del pacífico esto se da en medio de la guerra del pacífico o la guerra del salito o la guerra del caliche o como le llaman los bolivianos la guerra de los diez centavos pero eso ya hablar de la guerra del pacífico en sí cuáles fueron sus causas su origen va a ser bastante largo y tendido así que podríamos dejarlo para otro capítulo porque ya estamos ahorita para una pausa ya que creo yo dejémoslo sí porque estaba bastante interesante y el tema lo único que quiero decirle muchacho cuando otra vez alguien le diga no si el guán de práctica yo o hueones como taraditos no si él era supersticioso él era místico él creía en las brujas cosas incomprobables aunque él después diga que eso se lo había contado una abuelita de su nana tenía un súper internet para derrotar a los peruanos claro Pratt lo que hace es lo único lógico que había que hacer muchas veces la gente se imagina que los dos barcos eran del mismo corte y no el huáscar era muy chiquitito muy bajo y el oro era mucho más alto entonces la única forma era saltar al barco la esmeralda era un velero claro era un velero y el oro era una lata como una lata de sardina literalmente era como una lata de sardina casi un submarino pero flotando así chiquitito entonces Pratt tiene que saltar no le queda otra y los que vienen detrás de él también porque entienden que la única forma de ganar eso es apropiándose del barco enemigo por lo tanto no es que se cayó y el heroísmo de él está en eso en que al verse incluso solo él trata de llegar a la torre de mando y tratar de tomar el barco así que mi respeto para Pratt mi respeto no está bien está bien está bien bueno bueno muy bien hay que querer lo chileno no sean chaquetero weón sean como lo argentino Maradona si es chileno jalero weón guatón culiao weón pero el dios el dios entrenador de argentina lo llevó a la mierda y como lo tienen como dios como dios aquí Messi pecho frío no ha ganado nunca ni una wea y también es Messi es Messi con dos rojas se hizo un tajo en la cara se cagó a toda una generación pero a esos buenos valores a esos buenos valores claro chucha eso madre mal ejemplo mal ejemplo vamos a la pausa mejor vamos a la pausa Caceli Caceli se le fue el penal pero lo único que se acuerda es el maravilloso Caceli se pasó se pasó ya vamos a la pausa vamos a la pausita la wea me gustó la capital de los simios quédate en casa con Ronaldinho y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas a Capital de los Simios tendrás un descuento en contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook Facebook slash Ronaldinho y PTV o comunícate directo al WhatsApp al 569-786-90812 recuerda Ronaldinho y PTV la nueva forma de ver televisión la capital de los simios después de esta especial y entretenida conversación estamos de vuelta nueve más nuevamente en la capital de los simios a esta altura eso te borracho ya mira como diría Alberto Plaza a esta altura no me pidas más de lo que puedo dar no te puedo dar es en mi simio ebrio hay vida en la capital o no hay vida en la capital estamos vivos ya tu sabes éjale eh Don Station acá estamos que nos trae que nos trae usted para para esta ocasión yo primero éjale miren cabros les traigo unos alguna vez que te toque primera vez que me toque alguna vez les traigo algunos jueguitos que están gratis en PC eh Station ajá dígame oiga una consulta dígame ¿qué le pareció el trailer de los Friendship de Marta Comerlo 11 de eso voy a hablar también específicamente de Bonfancho pero antes de eso le voy a dar unos tips de unos jueguitos vamos cagando cagando la sesión del otro se está vengando Bonfancho se está vengando si ustedes 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 diabólicos hágale pues eh en la plataforma Steam ya está eh por supuesto está gratis el juego eh Civilization 6 para PC eh unos juegos de estrategias y de gestión tipo Warcraft eh es el juego Civilization ya lo pueden bajar hasta el 28 de mayo para que consulta gratis para ustedes dígame ese juego Civilization es eh eh parecido a Alcaesar un juego así como de de construcción de ciudades exactamente don profe ese juego le va a gustar a usted no pide muchos recursos ya si sin embargo es una de las últimas entregas de Civilization eh ha tenido muy buenas críticas y eh le recomiendo bajar el jueguito pronto hasta el 28 de mayo va a estar gratis ya así que para que lo puedan bajar full ahí y y Station dígame puedo hacer una pregunta dígame hay un juego que usted usted recomiende que no tenga un límite que rompa el deseo algo nuevo que va más allá hay un límite pa' puro cantar la canción los huevos ya cántenla cántenla ya ya déjame la requir déjame la requir la canto yo el sexo perdón perdón don Estecho continúe ya y ese juego está como le decía para PC gratis y hay un jueguito también que bueno tiene 30 días de prueba gratuita que es el Final Fantasy 14 online en PS4 oiga ese Final Fantasy está compitiendo con Terraformance si Terraenigma 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 soy huevo Terraformance no se cagó este mismo facho Terraenigma 19 y The Man from the Air The Man from the Air 11 La Venganza 11 La Venganza así como Mortal Mortal Kombat 11 Don Fancho The Future y lo que le voy a recomendar cabrón se viene una extensión del juego Mortal Kombat 11 que se va a ver off exactamente se va a ver off de Mortal Kombat Aftermath es una extensión de la historia principal del juego donde trae tres personajes adicionales también que sus personajes son Robocop Fujin y Shiba y por primera vez en la actual generación se va a dar el crossover que se estaba pidiendo hace rato de Robocop vs. Terminator Robocop thank you for you cabrón el crossover más esperado por toda Latinoamérica unida exactamente había un juego para Super Nintendo y Megadrive que salió en el año 93 en donde era un crossover entre Robocop y Terminator ahí se vieron las caras por primera vez después nunca más se juntaron en un juego y ahora se vuelven los dos a juntar se juntan exactamente se vuelven a juntar en Mortal Kombat 11 y las peleas cabrón son brutales busquen ahí en YouTube las demos que hay de las peleas y son espectaculares así que se viene Mortal Kombat Aftermath una extensión de Mortal Kombat 11 para este 26 de mayo oiga Don Station dígame ¿y qué pasa con los Friendship? ¡ah! también se vienen nuevos trajes algunos escenarios también entrando y los famosos Friendship vuelven los Friendship a Mortal Kombat desde Mortal Kombat 3 que no veíamos Friendship en ninguna de la entrega sí bueno de Mortal Kombat 3 así que vuelven los Friendship y vuelven también más espectaculares que nunca con toda la gráfica que nos dan las consolas actuales y los PC así que cabrón se viene ¿pero son los mismos Friendship o hay nuevos? sí algunos son obviamente originales porque también hay personajes nuevos dentro de Mortal Kombat 11 pero también están los Friendship clásicos de los personajes antiguos ya sea Sub-Zero o también por ejemplo hay Friendship nuevos para Scorpion y otros personajes así que se viene bueno se viene bueno fuerte el aplauso eso pues cabrón Don Station díganos ¿vió los motores gráficos del 5? ¿de la Play 5? sí que había en un video que se veía pero la raja sí esos gráficos la verdad que son de un motor gráfico de un real ya que va a ocupar PlayStation 5 como también lo puede ocupar Xbox X serie ¿ya? pero lo que mostraron estaba basado en el hardware de PlayStation 5 claro se ve brutal así que la próxima generación también se viene pero con todo y unos graficazos que van a ser la envía de unos computadores de alta gama obviamente las consolas van a ser mucho más caras platas, platas no, faltan las buenas cintofilas las gráficas que se presentaron ahora hace poco no, son mucho mejores de hecho el motor gráfico está mucho más actualizado y tiene mucho más dinamismo efectos de luces sombras mucho, mucho mejores ¿para qué fecha viene? se dice que la Play 5 se va a mostrar ahora pronto puede ser la fecha que pudo tener el E3 que siempre se hace en junio la primera semana de junio puede que muestren algunos juegos pero en la consola como hardware yo creo que la van a mostrar entre octubre y noviembre porque de salir a la venta va a salir en diciembre o ya en enero del próximo año diciembre yo creo por la navidad exacto apuntan ahí a navidad y también que se acabe un poco más esta pandemia para poder lanzar las plataformas no solo de pan vive el hombre exacto así que eso pues cabrón fuerte el aplauso clap 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 déjale ya voy muchachos voy yo entonces ahora me toca para el día de hoy quiero recomendarles dos películas no solamente dos peliculazas sino que son monstruos de película y que tienen algo en común el mismo actor principal si se que me van a agüeyar con este y todo pero cuando yo hablo de Brad Pitt me refiero especialmente a su gran calidad actoral el gallo seco 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 y película que participa película buena bueno excepto juego de espía pero las dos películas que les voy a nombrar ahora van a marcar generación la primera es Seven como se le conoce en Gringolandia o los Siete Pecados Capitales como llegó acá a Latinoamérica brutal 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 y la segunda película que les voy a hablar es El Club de la Pelea así que ajá ajá wow Siete Pecados Capitales es una película del año 95 que está dirigida por David Fincher el mismo que va a dirigir también después del Club de la Pelea así que ya lo tenía como como su niño bonito por así decirlo aquí nos vamos a encontrar con otros dos grandes pero grandísimos actores grandísimas estrellas como el caso de Morgan Freeman y el caso de Kevin Spacey ¿de qué trata esta película? esta película trata del arco argumental de los Siete Pecados Capitales o sea tenemos a la gula tenemos la avaricia tenemos la pereza tenemos también la soberbia tenemos la lujuria tenemos la envidia y por último tenemos la ira muchachos el arco como se va a ir dando todo es espectacular hay un maliente que le quiere hacer ver al mundo que sus acciones tienen consecuencias por lo tanto todos aquellos que tengan en su interior estos pecados capitales van a sufrir y van a pagar pero duramente duramente partimos partimos con un detective de homicidios que tiene que ver el caso de una persona que come hasta saciar y se revienta comiendo ya vamos con el pecado de la gula y esto va a ir desencadenando que los detectives van a ir encontrando a otros casos que se relacionan con los pecados capitales no puedo hablar mucho más porque lo voy a hacer un gran spoiler pero para la gente que vio esta película sin duda uno de los plot twists finales más emblemáticos que se tenga en recuerdo uno de los mejores finales y actuaciones también Kevin Spacey se manda un papelazo pero brutal bueno también obviamente la figura con la cual estamos hablando que es Brad Pitt y Morgan Freeman es un acompañante pero de lujo un detective que está a punto de retirarse y un detective jovencito que cree que tiene el mundo en sus manos señoras señores señoritos señoritas babies barracudos los siete pecados capitales es una película ideal para el recuerdo ya imagínense esta película estamos hablando del año 1995 estamos hablando así 15 años atrás a ver no 25 años atrás uy 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 wow si como pasa el tiempo wow 25 años atrás y la película ha envejecido demasiado bien o sea tú no te das ni cuenta que ha pasado tanto tiempo totalmente recomendable película ideal para ver en cuarentena y si ya la vio vuelva a verla porque va a encontrar muchos otros detallitos que la van a hacer más espeluznante clasificación de mayores de 18 años esta no es para verla con los cabros chicos por si acaso la siguiente película que les quiero presentar es el club de la pelea esta película ya es del año 99 esta película es en verdad te vuela la cabeza te vuela la cabeza año 99 fue un año de grandes películas como milagro inesperado no perdón esa no es del 99 perdón 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 el año 99 es belleza americana la está confundiendo en aquel belleza americana tenemos a matrix matrix en el año 99 y tenemos el club de la pelea estamos hablando de un año con unas peliculazas tremendas películas ideal para cerrar una época este famoso club de la pelea que nos trae a Brad Pitt nos va a nos va a también traer a Edward Norton en un gran papel un gran papel de Edward Norton y Elena Boham que hace el papel de Marla es una persona que vive una vida completamente rutinaria tiene un puesto rutinario como cualquiera de nosotros antes de la pandemia vivía de su trabajo de su trabajo a la casa de la casa al trabajo soltero sin mayores relaciones con un vacío existencial enorme por dentro sabiendo que está rellenando espacio que si él se muere a la larga nadie se va a dar cuenta y esto le provoca insomnio un insomnio bastante potente y la única forma que él encuentra para poder salir de esta situación más o menos descabellada es empezar a ir a terapias de grupo él no tiene nada pero de ser igual porque le gusta ver a la gente llorando a la gente sufriendo más que por el hecho de ser algo morboso sino porque la gente se puede abrir y por lo tanto él al momento de sentir esa apertura por primera vez puede dormir como un gran niño eso hasta que conoce a nuestro amigo Brad Pitt que tiene el papel de Tyler Darden en un vuelo se encuentran ellos dos sentados juntos en un avión y se conocen para cuando nuestro amigo Edward Norton llega a su casa encuentra que esta casa está quemada algo pasó hubo un incendio y no le queda otra que ir donde Tyler Darden el amigo Tyler Darden que representa Brad Pitt es completamente lo contrario a nuestro protagonista Edward Norton él es un nihilista un nihilista a él no le importa nada a él la vida le suda él no se compromete con nada él no tiene que juzgar con la apariencia él no se preocupa absolutamente de nada él vive la vida día a día ¿cómo se gana la vida? el loco trabaja haciendo jabón o sea un freelance un independiente y además trabaja en un cine proyectando películas ¿por qué? porque le gusta por lo tanto dentro de todo este mundo caótico en el cual los dos se van complementando porque son el yin yin yan en una en una primera borrachera que tiene los dos le dice que lo va a aceptar en su casa siempre y cuando se agarran a cornetes y aquí es cuando se ponen a pelear y la gente lo empieza a ver y como la gente lo empieza a ver empieza a seguirlos hasta que se empieza a crear un club de la pelea en el cual la primera ley regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea es un club clandestino en el cual la gente va a hacer lo mismo que necesitaba nuestro protagonista a Don Norton llenar ese espacio existencial vacío que hay es una película que va tomando un tono cada vez más oscuro y el final obviamente es alucinante y brutal cabe destacar que personalmente el club de la pelea es una de las películas que tengo dentro de mi top 10 de películas que tú tienes que ver antes de morir de hecho podría ser unos rankings no es malo la vamos a pensar para ver si lo hacemos dentro de estos otros programas películas que tienes que ver antes que morir obviamente el club de la pelea es una de ellas y esencialmente porque cuando la vi con 17 años estaba realmente pasando para los 18 estaba realmente en una situación en que estaba saliendo al colegio no sabía qué hacer y te toca te toca eso y la veía ahora que estáis más viejos y de verdad sigue tocando las mismas fibras que antes es una película que es como el vino ha envejecido demasiado bien sobre todo con todas las cosas que están pasando en la actualidad si quieres teoría de conspiración pandemia y hombres sudorosos pegándose combo que en el fondo la subtrama es otra pero se entiende a ti chica que quieres ver el físico de Brad Pitt esta es tu película ideal el club de la pelea es una peliculaza así es que esas son las recomendaciones que tengo para el día de hoy en este momento nuestro amigo Fanchot por un pequeño problema técnico no nos va a poder entregar su recomendación de anime pero no se preocupen que la próxima semana va a volver recargado así que eso pues muchachos comenzamos a despedirnos muchas gracias por escuchar este programa no sin saludar nuevamente a nuestro amigo Rolandino y PTB recuerden el mejor regalo que ustedes pueden tener para el día del padre y nos estaremos viendo ya la próxima semana Don Station un gran saludo a la distancia pues y bueno yo aquí cabro me despido así que gracias cabro y nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast por mi parte efectivamente y nos vamos pues chau la capital de los simios y a ¡Gracias!